Soy el mayor Alex Durán, soy el jefe encargado de la unidad investigativa contra el cibercrimen del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol. El Centro Cibernético Policial es una unidad especializada de la Policía Nacional que tiene a cargo la prevención y atención de los eventos, incidentes y delitos cibernéticos que afectan a los ciudadanos, que afectan a los colombianos y que tienen como objetivo afectar la información y los datos o los delitos que utilizan las redes de comunicaciones, el internet como medio para cometer ilícitos. En Colombia, la ley de delitos informáticos es la ley 1273. Esta ley lo que busca es proteger un bien jurídico denominado la información y los datos. Aparte de esto, los delitos informáticos buscan también proteger la reputación de las personas, la violación de los datos personales y algunas violaciones de contenido como las violaciones a la pornografía infantil. Existen cuatro frentes que están denominados como el CAI virtual, el grupo contra el ciberterrorismo, el grupo contra los delitos de la información y los datos y el laboratorio de informática forense como un proceso transversal de investigación a todos los demás delitos. Dentro de las conductas que más afectan a los colombianos se encuentra la estafa en la venta y compra de productos y servicios a través de internet y redes sociales. Esta conducta reporta más de 900 casos por año. Los ciberdelincuentes están expuestos a penas privativas de la libertad que van entre los cuatro y los ocho años. Detrás de toda la investigación existe un personal especializado de la Policía Nacional, que cuenta con herramientas, con personal idóneo y especializado para la investigación del cibercrimen, al igual que una articulación con las autoridades, con otros gobiernos extranjeros, con la Fiscalía General de la Nación y con la empresa privada. Dentro de las recomendaciones más importantes es configurar las condiciones de privacidad de las redes sociales y el correo electrónico, utilizar contraseñas fuertes, passwords seguros. A través de nuestra plataforma CAI virtual del Centro Cibernético Policial, los ciudadanos pueden acceder a estas recomendaciones de seguridad. Esta interacción la realizan policías del Centro Cibernético Policial y están a servicio de la ciudadanía. Centro Cibernético Policial y están a servicio de la ciudadanía. Centro Cibernético Policial y están a servicio de la ciudadanía.